Iniciamos la clase grabada número 3 de la asignatura Historia Moderna de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades Universidad Nacional de Salta en este año 2020, año de la pandemia global de COVID-19. La clase va a continuar las actividades y temas ya iniciados en la clase grabada anterior. Antes de avanzar vamos a hacer algunos avisos respecto de las personas que tienen que recuperar las actividades ya desarrolladas. Esa recuperación se va a hacer una vez que terminemos de trabajar todos estos temas y ya estemos dispuestos a realizar lo que llamamos la actividad integral. Recién allí se van a abrir en plataforma Moodle las recuperaciones de esas actividades. Bien, volviendo a nuestro tema del programa La Historia Moderna, un constructo historiográfico. Vamos a continuar con el desarrollo de este tema y les voy a pedir que sean pacientes en este recorte que yo hago para mostrarles a ustedes por qué entiendo que la historia moderna es un constructo historiográfico y cuáles serían las posibles líneas, en mi caso, que propongo para llevar adelante una historia moderna más allá del eurocentrismo. En este recorte que propongo voy a trabajar con diapositivas y también con el navegador Chrome y las páginas que he seleccionado para ilustrar los temas a trabajar. De allí que les pido que si observan alguna discontinuidad sean pacientes. Acá estamos viendo en esta filmina un libro que tuvo mucha circulación en América Latina de Jules Michelet sobre la historia moderna. Este libro, como dice aquí, es una obra escrita y adaptada para la enseñanza de estos estudios en los colegios reales de Francia. En este caso, la traducción al castellano era para distribuir en los colegios tanto en Chile como en Argentina. El libro de esta obra de Michelet fue publicado en 1860 en español. Voy a tomar acá la introducción y quiero que atiendan algunos conceptos porque los vamos a ver repetidos a lo largo de diferentes obras que vamos a realizar. Recuerden que el siglo XIX es el siglo del nacimiento de las ciencias y también es el siglo de la formación de la historia como disciplina científica. Veamos qué nos dice Michelet respecto de la historia moderna. En la historia antigua de la Europa, dos pueblos dominadores ocupan alternativamente la escena. En el papel que representan notamos generalmente unidad de acción y de interés. Esta unidad menos visible en la Edad Media se reproduce en la historia moderna y se manifiesta principalmente en la revolución del sistema de equilibrio. No puede con precisión separarse la historia de la Edad Media de la historia moderna. Si se considera aquella terminada con la última invasión de los bárbaros, la de los turcos otomanos, esta comprenderá tres siglos y medio, desde la toma de Constantinopla por los turcos hasta la Revolución Francesa, es decir, entre 1453 y 1789. La historia moderna puede dividirse en tres grandes periodos. Desde la toma de Constantinopla hasta la Reforma de Lutero, desde la Reforma hasta el Tratado de Huesfalia, desde el Tratado de Huesfalia hasta la Revolución Francesa. El sistema de equilibrio preparado en el primer periodo se forma en el segundo, se mantiene en el tercero. Los dos últimos periodos se subdividen en cinco épocas del sistema de equilibrio. Y así nos da la fecha. Principales características de la historia moderna. Los grandes estados que se han formado por la reunión sucesiva de los feudos tratan después de agregar a su dominación a los estados pequeños y por la conquista ya por medio de matrimonios. Las repúblicas son absorbidas por las monarquías, los estados selectivos por los estados hereditarios. Esta tendencia a la unidad absoluta es detenida por el sistema de equilibrio. La Europa tiende a someter y a civilizar al resto del mundo. La dominación colonial de los europeos no comienza a ser subvertida sino hacia fin del siglo XVIII. Importancia de las potencias marítimas, comunicaciones comerciales de todas las partes del globo, la política dominada en la edad media y en el siglo XVI por el interés religioso, lo es cada vez más entre los modernos por el interés comercial. Lucha entre las razas meridionales, las de las civilizaciones latinas, y las razas septentrionales, la civilización germánica. Los pueblos occidentales de la Europa desarrollan la civilización y la llevan a las naciones más remotas. Los pueblos orientales, la mayor parte de orígenes eslavos, se ocupan durante largo tiempo en cerrar la Europa a los bárbaros. Y así sus progresos en las artes de la paz son más lentos. Lo mismo sucede con los pueblos escandinavos, situados en la extremidad de la esfera de actividad de la civilización europea. Muchos podemos decir de esta concepción de la historia que tenemos en el siglo XIX. Pero acá vemos ya cómo está plasmado esta visión eurocéntrica, y esta visión, por un lado, civilizadora de Europa, y la idea de que esa civilización es superior al resto de los pueblos. Por otro lado, también vemos ya empezar a plasmarse, lo que habíamos llamado en la clase pasada, elementos de lo que se va a hacer el código disciplinar. Código disciplinar que también se va a llevar adelante en las aulas de adolescentes que estudian historia. Por ejemplo, tenemos el caso de los descubrimientos, tenemos el caso de la reforma, tenemos el caso también de la importancia del comercio, por ejemplo, que nos habla aquí sobre la religión, que está dando ya una característica diferente a esta unidad de los tres siglos que se extiende desde 1453 a 1789. Hechos también que marcan profundamente a, en este caso, tanto a Europa como a Francia. Bien, esto se va a mantener. Recuerden ustedes que toda esta etapa que estamos hablando coincide con la etapa que nos habla de la etapa de formación. Paralelamente al texto de Michelet, empieza a difundirse, aunque no en castellano, la obra de Jacobo Burhart. La obra de Burhart también va a dejar sellada grandes diferencias de lo que va a ser la historia moderna. Y Burhart, su visión sobre la cultura del Renacimiento en Italia, va a dejar una marca muy grande en nuestras concepciones sobre la historia moderna. A Burhart le debemos, en esta admiración que él tiene por Italia, esta concepción de la idea de que la individualidad nace justamente en el Renacimiento. y esto va a marcar la concepción de la historia moderna. Muchas veces vamos a encontrar en los libros escolares que a esta etapa se la conoce como la etapa antropocéntrica. ¿Por qué? Porque el hombre, el individuo, va a pasar a ser centro de todo, frente a la Edad Media, donde el centro era de Dios. Y así encontramos, en el texto de Burhart, este párrafo. Estos hombres modernos, los representantes de la cultura de Italia, han nacido con los mismos inquintos religiosos como otros europeos medievales. Pero su individualidad poderosa, que hizo en la religión como en otros asuntos completamente subjetivo y el encanto intenso del descubrimiento del universo interior y exterior ejercido sobre ellos, los hizo notablemente mundanos. En el resto de Europa siguió siendo la religión hasta un periodo muy posterior. La mundanalidad a través del cual el renacimiento parece ofrecer un constante, un contraste, perdón, tan sorprendente a la Edad Media. De Dios su origen a la primera oleada de nuevas ideas, propósitos y punto de vista. Bien, quedan estas marcas, entonces, que observamos tanto en estos recortes que tomamos de Michelet y de Burhart. Quedan las marcas de las concepciones de la Edad Moderna, como en su edad moderna que se concibe, obviamente, esencialmente europea y que mira al mundo a través de la experiencia de esa Europa occidental. Esto, como dijimos, forma parte de toda esta gran producción que vamos a tener en esta etapa de formación de la disciplina. Acá nosotros hemos hecho un recorte que, obviamente, es arbitrario porque está hecho a partir de nuestras lecturas. Ustedes lo pueden completar, pueden contrastar, refutar. Bueno, veamos, este es el ejercicio del pensamiento. Bien, estas marcas empiezan ya a ser cuestionadas. Quizás uno de los primeros cuestionamientos vienen desde los Estados Unidos. Ya para esta época, estamos en 1943, ya pasó la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos es el país que está liderando el mundo que todavía no está dividido en capitalismo y comunismo. Estamos transitando la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que esta termina en 1945. Y acá me voy a nutrir de los aportes de una historiadora, Bárbara Andaya, y de un texto que ustedes van a encontrar en la bibliografía sobre una historia del sudeste asiático, una historia moderna del sudeste asiático. Bárbara Andaya así nos propone, cuando reflexiona en este caso, qué recorte temporal tomar cuando ella habla de edad moderna o de edad moderna temprana del sudeste asiático, qué recorte temporal tomar. Ella reflexiona sobre esto y nos ilustra que justamente es un historiador norteamericano, Lynn Thornreich, quien va a cuestionar la mirada que nos da Burkhardt de su construcción de la cultura del renacimiento. Y ella considera que esta mirada también contribuye a crear, en el caso de la historiografía anglosajona, un nuevo período, que es el período de la temprana edad moderna y la separación, digamos, de este período de lo que va a ser la edad moderna tardía, que antes constituían una sola unidad en esta historia etapista. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Cuando comienza, ya estamos en una época donde plantearíamos y seguimos la propuesta de Valentin, la etapa de formación disciplinar terminaría y se afirmaría la etapa de consolidación. En estos tiempos, entonces, vemos cómo ya toma forma esta idea de que estos tiempos son tiempos particulares en el mundo moderno. Y acá, por ejemplo, estoy tomando un artículo que se publica en 1943. La base de datos JSTORN nos permite leerla de modo gratuita a la publicación online. Y también, en este caso, pudimos descargarla a través del sitio Sci-Hub. En este caso, vemos, por ejemplo, cómo Lockwood nos va a proponer ya la necesidad de reconocer, en el caso de la historiografía anglosajona, una nueva edad moderna. La temprana edad moderna empieza a tomar forma en la historiografía anglosajona. Y, a su vez, también empezamos a observar una delimitación entre lo que es la historia europea de la historia americana. Ya se observa tímidamente una observación que después se va a registrar con mucho mayor regularidad es el hecho que la historia moderna tiene particularidades espaciales. Todavía no se discute la universalidad de los conceptos. Bien, fíjense, ya estamos en 1958 en este recorte que les propongo. Acá, tomando la periodización de Wallenstein, estamos trabajando con Fernan Brodel. Fernan Brodel ya nos habla de una crisis de las ciencias sociales, una crisis de las ciencias del hombre. Este texto se publica por primera vez en la revista de Anales y es el texto de la larga duración que después va a ser retomado en una serie de textos recopilados de Fernan Brodel en el libro La Historia y las Ciencias Sociales. Fíjense cómo Brodel, en un momento que nosotros desde ahora vemos como gran reflexión historiográfica, Brodel era consciente de que la historiografía y la historia y también las ciencias sociales estaban ya atravesando una crisis. Fíjense lo que dice Brodel, esto es en la página 23 de este texto. La ciencia sobre la ciencia sobre la que nosotros, profanos, nos apoyábamos incluso sin ser conscientes de ello, la ciencia refugio y nueva razón de vivir del siglo XIX, se ha transformado de un día para otro, brutalmente, para renacer en una vida diferente, prestigiosa pero inestable, siempre en movimiento pero inaccesible y sin duda nunca más tendremos ya ni tiempo ni posibilidad de restablecer con ella un diálogo conveniente. Todas las ciencias sociales, incluida la historia, han evolucionado de manera análoga, menos espectacular pero no menos decisiva. Si estamos en un nuevo mundo, ¿por qué no una nueva historia? Este texto me parece a mí que refleja un clima de lo que ya se comienza a vivir de transformación en el campo disciplinar. Podríamos decir que este texto se lleva muy bien con esto que Barenstein ilustra como la etapa de crisis. Ya estamos ante grandes transformaciones que se van a ir observando. Y acá vemos el planteo de Erich Hoffman y de los marxistas británicos o de la tradición historiográfica marxista británica. Acá va a surgir con este artículo de la crisis del siglo XVII. Comienza a surgir una periodización diferente de la historia a la que veníamos conociendo a partir de estos grandes lineamientos que se dan en el siglo XIX. Aparece la idea, y esto ya propio de la historiografía marxista, que la etapa de la historia moderna es una etapa de transición. Y es la etapa de transición entre dos modos de producción. El modo de producción feudal al modo de producción capitalista. Es la etapa en la que los elementos feudales van siendo desplazados por los elementos capitalistas. Y es justamente este gran argumento que la Hoffman en esta tesis de él tan fuerte en esta etapa de la existencia de una crisis en el siglo XVII. Acá hay una innovación conceptual muy grande respecto de la historia moderna y su alcance, pero no deja de abrevar en la tradición eurocéntrica en la cual nace la historiografía. Un poco lo que hablábamos en la clase grabada anterior. O sea, se sigue manifestando la cuestión estapista, se sigue manifestando la cuestión, la teleología, se sigue manifestando la idea de que hay una línea evolutiva, en este caso del paso del modo de producción feudal al modo de producción capitalista, en una búsqueda política que tiene el marxismo de llegar al comunismo y a la sociedad sin clases. De todos modos, acá hay elementos totalmente nevodosos y no lo registramos en la producción historiográfica anterior, que modifican el código disciplinar de la historia moderna, pero que no socavan la tradición eurocéntrica, donde esta misma toma forma. Bien, este es un manual. Estamos con el manual de Ernst Hirsch Hubrich, este libro es de 1980, es un libro interesante porque, por un lado, recupera la cuestión de la tradición y de la idea eurocéntrica, y de la idea de transición de los marxistas. Por otro lado, también, renueva, si uno observa su inicial, renueva la cuestión de los abordajes a los cuales estábamos acostumbrados y que habían sido afianzados en la etapa de formación disciplinar. Miren lo que dice este historiador alemán. La época de la edad moderna europea, en este sentido, puede considerarse un caso ejemplar del problema de la transición. Y es que en el transcurso de esta época, todos los sistemas sociales nacionales del continente se desembocan en ese estado transitorio, en el que sus estructuras agrarios estatales empiezan a disolverse, con el que la producción agrícola se somete a la influencia de las nuevas condiciones económicas. Coyuntura de exportación, formación de mercados nacionales e internacionales, cambios en las formas de dominio, supresión de la división del trabajo medieval por la protoindustrialización, y hasta entonces le eran desconocidas. Si se observa la bibliografía de los últimos años, este punto de vista parece haber pasado hasta tal extremo un primer plano que centrarse en él se ofrece como un tema constituyente de la unidad de la época moderna. Siendo así que la propia naturaleza de este tema lleva a no seguir entendiendo por época un periodo de tiempo limitado por dos fechas concretas. Bien, este texto ya reclama en los años 80, porque este es el año de la edición en alemán, si bien en castellano se va a publicar 20 años después, en el 2001, y hay una reimpresión que es la que estamos ofreciendo acá en el 2012. Por esto vuelvo a insistir, como lo planteamos en la clase pasada, es muy importante conocer siempre cuándo se publicó por primera vez la obra para saber en qué contexto de producción se realizó la misma. Bien, volviendo a Hinrich, nosotros vamos a ver que ya se da por afirmado la idea de que la edad moderna es una época de transición. Sigue siendo una mirada eurocéntrica, obviamente que sí, lo que importa acá es lo que está pasando en Europa, hay una idea de unidad, lo que reclama es el hecho de que ya no podemos hablar de una historia dividida por dos fechas, sino por esta unidad que tiene a partir de los elementos que allí nombra y destaca la proto-industrialización. Esto también es interesante porque vemos ya dentro de la propia historia europea, después el autor va a hablar y va a plantear que se trata de también una historia europea, que en este sentido se empieza, se necesita ya delimitar espacios, bueno, reclama el término proto-industrialización. Esto es muy interesante porque ya empezamos a observar algunos socavones muy fuertes en esa estructura, esta pista. La proto-industrialización misma, con la palabra, que es un término acuñado por Mendel, ya reclama la existencia de una experiencia de industrialización antes de la propia revolución industrial. Ojo con esto porque esto es muy importante en las transformaciones que se van produciendo dentro del código disciplinar de la historia moderna. Y acá estamos con esta historia de Asia y África incorporadas en el campo de la historia moderna, ¿no? Y este es el caso de Christeler. Paul Christeler es un filósofo muy ya fallecido, muy reconocido por sus estudios sobre el Renacimiento. Y miren aquí esto. Christeler escribe en esta revista de estudios medievales, y nosotros acá, ¿qué es lo que recatamos de Christeler? Recatamos que él va reconociendo ya los cuestionamientos que se van dando de la mirada eurocéntrica o de la mirada occidental. Estas solamente hicimos, en el artículo de Christeler hicimos solamente un recorte de estas pequeñas frases para ilustrar esto que acabamos de decir. Además, nuestra preocupación es principalmente por la tradición cultural occidental. En un mundo cada vez más interdependiente, aunque apenas unificado, y en el que los países no occidentales, y especialmente los de Asia y África, ganan constantemente en poder e importancia. Nuestra insistencia sobre la tradición occidental puede fácilmente ser atacado como provinciano, anticuado e incluso reaccionado. Esto es un planteo ya de 1977. Y ya está dando cuenta, ya estamos en todos los procesos de descolonización, ya estamos en la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, crisis ya de los estados de bienestar, y este autor está dando cuenta justamente de que hay que mirar al mundo no occidental. Él plantea Asia y África. Interesante y es un texto corto y muy, pero muy ilustrativo de lo que nosotros estamos planteando. Bien. Hasta acá podemos decir que como hemos mostrado una transformación de las concepciones de historia moderna. sobre esto vamos a seguir trabajando y ustedes van a tener que seguir profundizando. Esta es la bibliografía que hemos usado para trabajar estos temas y que es una bibliografía que si ustedes la requieren está totalmente a mano y disponible en la red. Y si no está la red, nosotros en la cátedra la tenemos y obviamente ustedes pueden contar con ella. Ahora quiero que reflexionemos sobre qué pasa en esta última etapa con la historia moderna y voy a tomar tres manuales que nosotros vamos a usar y vamos a trabajar sobre ellos que se elaboraron en estos últimos 20 años. Uno es el manual de historia moderna universal de Floristán otro es el manual de Bolas y Martínez Show y finalmente lo que le llamamos nosotros el manual de la cambio y también vamos a revisar bastante. Bien, tomemos ahora el primero que es este de 2002 que es el manual de Alfredo que coordina Alfredo Floristán también hay que decir que una de las características es que el conocimiento en esta etapa se vuelve inabarcable y entonces es necesario que siempre recurrir a diversos autores y a compilaciones. Ya nos olvidemos de esas obras inmensas elaboradas por una única persona. Bien, acá nosotros estamos en el índice del manual voy a mostrarles primero la etapa y el año de impresión en España en el 2002 y acá nosotros también tenemos que considerar que estos son manuales hechos para formar a los historiadores y a los profesores de historia españoles. obviamente que nosotros necesitamos también por estos territorios hacer manuales porque como nos expresa Deepesh Chakrabarty la historia se traduce las categorías se traducen en los lugares y es importante entonces ver cómo nosotros podemos traducir esas categorías europeas en el lugar en el cual nosotros vivimos del cual somos parte. Bien, dicho esto veamos acá fíjense cómo siguen algunos elementos del código disciplinar esta cuestión de de la época de Michelet la cuestión de los descubrimientos descubrimientos y contactos con otros mundos no vamos a leer acá todo lo que hay al interior acá ya plantea la conquista humanismo y renacimiento las reformas las reformas religiosas después vamos a ver que acá ya hay cambios introducidos en estos títulos pero se mantienen y miren acá todo este estudio sobre las monarquías estamos hablando siempre de las monarquías europeas de todos estos tres siglos va a haber algo de economía que va a estar a cargo justamente de Pérez Molas y nos vamos a hablar de presenta el texto como historia universal y después vamos a ver que en el capítulo 32 nos encontramos con este título los europeos fuera de europa y finalmente el imperio chino el imperio japonés la américa española el brasil portugués la américa española los europeos en américa del norte y el caribe américa del norte el caribe este texto desde el 2002 tiene los aportes de excelentes historiadores creo que todos son varones si no recuerdo mal eh excelentes historiadores que nosotros realmente hemos aprendido muchísimo como el caso de Martínez Villam que estuvo reiterada a veces en en salta formándonos y vamos a ver que este manual es un manual aunque reclame historia moderna universal es un manual de historia moderna europea es un manual muy pero muy difundido justamente por lo que decimos la calidad de los historiadores y porque recupera en muchos aspectos parte de la gran transformación historiográfica que se está produciendo sobre Europa voy ahora a sacar este manual y voy a colocar este otro manual que es de 2015 me estoy refiriendo al manual de Molas y Martínez Shaw que es un manual de historia moderna tenganme paciencia porque voy a pasar ahora la página de mi navegador al espacio de grabación para que ustedes puedan ver al manual de estos historiadores acá si tenemos una mujer al caso de Marina Molas ambos Martínez Shaw y Marina Molas también son españoles y se dedican muchísimo al estudio de Filipinas Filipinas como parte del imperio español estoy demorando en presentarlo al manual porque todavía se está descargando vamos ahora a que ustedes miren la descarga bien en este este manual es un manual muy interesante porque pretende también una historia más allá de Europa e incorpora espacios inclusive en su título de Asia América y África en en esta incorporación los autores van a analizar esos espacios a partir de siglos y van a ir marcando hechos y conceptos respecto de estos siglos esperemos tener suerte y que se descargue mientras tanto les aviso que el manual es del año 2015 está dirigido para la universidad a distancia y también para el público español no no tenemos todavía mucha suerte les comento que ya lo había descargado de antemano pero bueno vuelvo a repetir lo que digo en la mayoría de las clases grabadas el tema de internet es bastante complicado en estos lados de la república argentina voy a aprovechar esta demora para remarcarles ustedes que tienen una actividad con el lector de pdf kami como al compartir kami yo voy viendo quienes lo van compartiendo conmigo en este caso se trata de tanto cuentas por ejemplo esta es una cuenta de historia económica esta soy yo esta es la cuenta de historia moderna de personas y cuentas que estamos compartiendo esta lectura lo mismo les va a pasar a ustedes cuando compartan su trabajo con sus compañeros y a su vez lo compartan con nosotros bien ya estamos en el texto de Martínez Show fíjense esto lo que les decía Marina Alfonso Mola y Carlos Martínez Show historia moderna Europa África Asia y América hermosa la imagen ilustra la tapa es una muy conocida pintura vamos al índice también al igual que en el texto de Floristán hay una introducción donde plantean esta unidad de los tres siglos y por qué se puede hablar de edad moderna en el caso de Floristán también hay una descripción semejante en el capítulo uno y la hace el gran historiador que es Pérez Molas acá hay una concepción de la historia europea y de la historia moderna como una época de transición los elementos del marxismo nuevos conceptos diferentes a los que veníamos planteando en la etapa de formación se presentan en el manual y que también son propios de la etapa de los 70 y 80 muchos de estos elementos lo pueden encontrar incluso en el texto de de Bernard Hill bueno caracteres generales de la edad moderna estamos hablando de Europa las estructuras sociales el estado moderno el renacimiento fíjense cómo se sigue marcando conceptos del código disciplinar tradicional nada más que se incorporan en este caso elementos nuevos como por ejemplo este debate entre la confesionalización y la secularización es un concepto propio de la historiografía alemana que hace un gran aporte en este punto otro la reforma la era de los descubrimientos y después y acá ya estamos en los otros mundos la mirada también bueno Europa es un mundo lo demás son todos otros mundos América África Asia y después la idea de que ya estamos la innovación acá sería que la idea de que ya estamos en una economía planetaria los otros intercambios después va trabajando desde los siglos acá incorpora como la crisis del siglo 17 esto es un planteo como veíamos de Erich Hossbaum también incorpora esto que veíamos con Gils de la proto industrialización y esto también nos da una idea estamos trabajando dentro de los aportes del marxismo el orden de Westfalia lo también es marcado por Michelet es clave en una interpretación de la constitución de los estados de los estados nacionales y después vamos al siglo 17 también los otros mundos y finalmente vamos a avanzar tanto en América como África como Asia y después también se va a extender el índice en el siglo 18 hay una pretensión creo yo si uno mira el índice siempre recordando que estamos trabajando con historias que se escriben para alumnos en este caso españoles pero para hacer una explicación de lo que nosotros tratamos de remarcar lo que es la perspectiva eurocentra y la línea evolutiva que pretendemos superar no esto se mantiene se mantiene muy fuerte estamos estamos acá en un manual del año 2015 ahora me voy a ir al manual de la cambio vamos a esperar que esto se ah está rápido mejoró internet en estos últimos minutos o el manual es más liviano este es el volumen 6 del manual de la cambridge y acá van a trabajar varios autores bentley un profesor de la universidad de hawai y de manoa es un historiador muy pero muy reconocido ya fallecido otro estudioso de la historia es Sanjay Sabramayam un nombre que van a escuchar muchísimo en este último tiempo mucha gente toma de él el concepto de historias conectadas es muy interesante la introducción de Sabramayam en este en este texto de de la cambridge y Wiesner Hans el profesor de la universidad de Wisconsin estos son quienes compilan y finalmente vamos al índice el texto es del año 2015 se publica lamentablemente no tiene traducción en español y vamos al índice y al título la construcción de un mundo global ya el texto ya nos saca de historia moderna este nos cambia del periodo de 1400 a 1800 de la parte 1 fundaciones y no habla de edad moderna sino habla de la construcción de un mundo global y veamos el índice acá nos cuentan que Bentley falleció del año 2012 Bentley tiene textos realmente son muy pero muy interesantes y traducidos acá que pasando fija la tierra exhausta ambiente e historia en el temprano mundo moderno de Robert Marx la globalización de las enfermedades hay una mujer por fin transiciones tecnológicas patrones de urbanización Peter Burke género y sexualidad otra mujer vamos a la parte 2 macro regiones Eurasia después de los mongoles continúa el cambio en el océano índico las américas en la época de los imperios indígenas África en el en la historia global la parte 3 largas formaciones políticas larga escala o de larga escala los imperios ibéricos la competencia imperial en Eurasia la competencia imperial en el mundo moderno islámico regiones cruzadas o en entrecrucijadas Asia central sudeste asiático el caribe el mediterráneo y un último capítulo las trayectorias políticas comparadas bien fíjense como cambia esto ya nos muestra un un código disciplinar aunque tenemos que recordar yo le llamo código disciplinar para poder hacer referencia a los conceptos estructurales de la disciplina quien acuñó el concepto de código disciplinar generalmente se refiere a estos contenidos que son enseñados en las escuelas en este caso nosotros estamos pensando del código disciplinar de las universidades indaguen sobre estas cuestiones si les interesa conocer más esto acá tenemos un mundo moderno muy pero muy diferente en temáticas en formas de abordaje ya no tenemos esta idea de nosotros en recuperar parte de los tomar el 1400 también se recupera parte de esa historia en la cual no forman parte los europeos esto a mí me parece interesante y por otro lado me parece también interesante ver una mirada de otro autor que trabaja en sudeste asiático Víctor Lieberman no lo trabajé en la clase pero lo podemos tomar un poquito acá Víctor Lieberman al estudiar el sudeste asiático también igual que Barbara Andaya se hacen todo un cuestionamiento respecto de la periodización tienen que leer estos autores para mostrar lo difícil que es hacer la historia del Asia en la época tanto moderna como contemporánea Víctor Lieberman nos propone un concepto que está en el título de sus dos tomos que es algo así como extraño paralelismo porque él plantea bueno cómo se hace historia del sudeste asiático que él critica entonces dice bueno se hace como de las miradas de afuera lo que le llaman las historias jornalistas o las miradas desde adentro pero que tampoco también tampoco son para él tampoco dan cuenta de las experiencias históricas de estas sociedades y él les llama la mirada de los autóctonos que se sucedan a las de los externalistas y después finalmente la propuesta del que es esta de generar paralelismos entre tanto entre el mundo asiático entre el mundo euroasiático y el mundo europeo es muy interesante esta propuesta de Lieberman y por allí un poco la vemos introducida en esta forma de organizar la información y acá me voy a detener ya para concluir me voy a detener en una pequeña frase de Sabra Mayam que me parece a mí interesantísima nosotros vamos a trabajar el prólogo como vamos a trabajar algunos capítulos de este libro y permítanme demorarme un poquillo aquí para llegar a la frase de Sabra Mayam que no la marqué pero voy a aprovechar para retomar algunas cosas muy interesantes como por ejemplo esta idea de los descubrimientos que es un elemento tan fuerte de la de la historiografía de la etapa de formación hasta ahora es una es una elaboración nos muestra Sabra Mayam de de Adam Smith acá justamente donde estamos lo está planteando déjenme avanzar y me disculpan por no haber marcado la frase que quiero rescatar el texto de Sabra Mayam y acá estamos dice estos imperios coexistieron con pequeños estados algunos los cooptaron podemos ver las relaciones entre el Irán Zafávida por un lado el imperio los imperios mogoles al mismo tiempo también las características de este temprano periodo moderno es que ningún imperio en particular logra alcanzar un estatus hegemónico algo así como lo que vemos en la extensión del imperio británico en el siglo XIX la grandeza de esta etapa imperial modernas en términos de extensión física la podemos ver en la monarquía hispano portuguesa del periodo de 1580 a 1640 también lo podemos ver en el caso de los de los monarcas de la casa de los hamburgos que gobiernan sobre las cuatro partes del mundo pero ninguno puede reclamar una real superioridad o dominación sobre los otros imperios al mismo tiempo este simple hecho político a nosotros nos lleva a deducir que la edad moderna el mundo de la edad moderna no puede ser escrito desde un único centro necesariamente tenemos que recurrir a una polifonía del pensamiento me parece interesantísimo esta mirada la comparto y en mi caso considero que es un camino ya abierto para comenzar a transitar una historia moderna más allá del eurocentrismo y en este sentido seguir este camino abierto por Dipes Sacravarti de provincializar a Europa pero esa parte de la clase ya no me corresponde a mí sino le corresponde a ustedes muchas gracias y seguimos en contacto a igual